¿Qué rollo mi gente? Nuevo video Aquí andamos en Culiacán, Sinaloa Y Venimos a buscar la casa de Marquitos Toy, a ver si la encontramos por aquí Térense el pendiente del video Aquí está la casa de Marquitos Toy Ahí está el Jeep Gladiador Uno sale loco Marquitos Marquitos Esta la casa Aparo un ratito aquí afuera A ver si sale A ver si me tomo una foto Una tecnidad más tarde ¿Qué rollo gente? Aquí me parqué un ratito afuera de la casa De Marquitos a ver si salía Porque mi hijo y yo no queríamos tomar una foto con él Y no salió Y pues también se me hace fuego Ir a tocarle Pero pues ya sé dónde vive Ya sé dónde vive Ahí a la vuelta Me ha hecho una vuelta por aquí A ver si sale loco si estoy aquí afuera Ahí .... Esto me quiero pasear un ratito que feo va esta perron esto tiene todo rayado mi compa mira suspensión Fox la chela y peta vámonos pues ya acaban de ver a la casa de Marquitos Toys ahora vamos a carguar de donde tienen los carros guardados aquí te miramos a Jaimico por ahí raza pues este es el carguage de Marquitos Toys aquí donde tiene todos sus carros sus carros guardados tampoco hay nadie pero pues no me voy a bajar tampoco no voy a busmear ahí para no para ir su privacidad espero que les haya gustado el video cortito pero bonito suscríbanse al canal que es un paro suscríbanse al canal y denle like a este video saludos a todos